Nueva etapa para el IAN, el Instituto de Actos de Estudios Nacionales, aquel instituto que fue creado por el año 72, 73, mal no recuerdo, en el cual la idea era formar a los futuros líderes, futuros administradores del Ecuador. Comenzó siendo solamente para militares, luego se amplió un poco para civiles de la administración pública y luego puede entrar cualquier persona. ¿Pero qué rumbo toma ahora como militar a la cabeza del Instituto de Actos de Estudios Nacionales, como fue por décadas? Gracias, Bernardo. Primero permítame expresar a la ciudadanía, a la ciudad de Quito y a los moradores del sector ciudadano mi más caro sentimiento de empezar por la tragedia vivida en estos días. Y especialmente a nombre de la institución que represento, el Instituto de Actos de Estudios Nacionales, expresar muy profunda solidaridad a toda la ciudadanía de ese sector, a los habitantes de la ciudad de Quito y a ustedes como parte del cuerpo delicio que tienen la responsabilidad de velar con la seguridad y la garantía de la vida de los ciudadanos. Una tragedia que irrita no solamente a los ciudadanos, sino a todo el país. Una solidaridad inmensa por parte del Instituto de Actos de Estudios Nacionales. Un instituto que está cumpliendo 50 años establecido y fundado por el gobierno en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara en mayo de 1979. Es decir, las fechas vamos cumpliendo 50 años próximos a celebrar los 50 años de oro realmente del IAE, pues a través de ese lapso ha servido al Estado ecuatoriano, ha servido a la ciudadanía en tres etapas perfectamente identificadas. La primera, desde 1972 a 1996, que como Instituto de Actos de Estudios Nacionales entregaba el curso de Seguridad y Desarrollo. Seguridad como un elemento fundamental para garantizar el desarrollo y en efecto esa visión del general Guillermo Rodríguez Lara dio lustre a que hoy el Instituto de Actos de Estudios Nacionales esté cumpliendo los 50 años. Una segunda etapa se marca a partir del año 1996 en el que la Asamblea Nacional y el Congreso Nacional en esa época establece que el curso de Seguridad y Desarrollo era un curso de cuarto nivel. Es decir, un curso superior que también tenía esas características de aportar con la capacitación de tomadores de decisiones en los campos de seguridad y desarrollo. Y por último, la etapa que vive con una reforma a la Ley de Educación Superior a partir del año 2008 en que el Instituto se convierte en la Universidad de Postgrado del Estado, característica que tiene hasta el día de hoy y está entregando desde esa oportunidad maestrías que ofrecen las seis escuelas que nosotros tenemos. Maestrías que están a la disposición de los servidores públicos, el objetivo en realidad del Instituto es atender la capacitación de los servidores públicos, pero también está abierta al público en general que quiera optar por un título de cuarto nivel. Y coronel Aro, doctor Aro, es interesante porque cuando se crea el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN, el general Rodríguez Lara, que en ese momento era jefe supremo del Estado, lo recuerdo, tomó como ejemplo un instituto o una escuela de estudios francesa, en donde se forman hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, más de cincuenta años, los servidores públicos, una escuela de altos estudios, entre otras personas que se formaron ahí, está justamente el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y aquí lo fue muy interesante porque se trajo ese modelo al Ecuador y se implementó, claro, pero en un principio estaba, podríamos decir, regentado o administrado o su rectoría, estaba un militares de servicio activo. Recuérdenos quienes estuvieron al frente porque era un honor para un militar estar pues ahí en el Instituto de Altos Estudios Nacional, se ponía en el currículum además. En el Instituto de Altos Estudios, el Instituto de Altos Estudios Nacionales dependía directamente del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, no era una institución militar, sino era una organización del Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos que el Consejo de Seguridad Nacional tenía cuatro instituciones. La una, la Dirección Nacional de Defensa Civil, hoy la Dirección de Riesgos, tenía el Instituto de Altos Estudios Nacionales, tenía la Dirección de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Movilización. Varios han sido los rectores que han pasado en esa etapa, en efecto, el rector era un militar en servicio activo con el grado de general o coronel y el subdirector normalmente era un académico civil que aportaba significativamente a la preparación. Bueno, nosotros debemos recordar por qué se da este binomio. Primero, obviamente estábamos hablando del gobierno de facto del general Guillermo Rodríguez Lara, el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, que a juicio de muchos autores es uno de los gobiernos que mayor progreso le ha dado al país, un gobierno que ha tenido características especiales, especialmente por el desarrollo que se matizó con la siembra, entre comillas, la siembra de petróleo, dicho así por el general Rodríguez. Entonces, con estas características, el desarrollo estaba ligado a la seguridad y el país vivía una época de conflicto muy intensa con el Perú. Yo llamo una época de guerra fría, es decir, los soldados en la frontera se apuntaban día y noche frente a frente. Entonces, un disparo que salía de cualquier cañón de un fusil disparado o accidentalmente por los soldados podía provocar un conflicto común y efecto se vivió en 1981. Pero esa idea de seguridad y desarrollo se matizó en la compra del armamento, de la aviación supersónica para el Ecuador, de la compra y la adquisición de la brigada brindada y de la artillería antiaérea también. Elementos que sirvieron, que sirvieron extraordinariamente al año 95, en donde por el triunfo de las armas ecuatorianas se selló la paz definitiva con el Perú. Hoy, un importantísimo socio comercial del Ecuador, en la región. Qué interesante todo lo que usted dice y nos recuerda aquello. Y recuerdo también que el gobierno revolucionario nacionalista del general Guillermo Rodríguez Lara decían, pues, no era una dictadura, sino era una dicta blanda. Lo recuerdo muy bien, una dicta blanda. Esas anécdotas. Y un hombre muy querido todavía vivo debe estar en los 94, 95 años. De hecho, vive cerca de mi casa y suele encontrarme en el supermercado. Un hombre a quien, en otros países, un ex dictador, podríamos decir, es despreciado, aquí es un hombre querido. Y le he encontrado, como digo, en el supermercado, una persona a la que incluso yo, pues, obviamente, me acerco, le saludo con respeto. Y todos se acercan a saludarle con respeto. Le ven como un hombre que hizo mucho bien al país. Y recordemos que en esa época se hicieron una serie de construcciones, se modernizaron las ciudades, etcétera, etcétera. Pero bueno, una de las cosas es que creó el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ahora, en esta nueva etapa, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿qué le ofrece al país? ¿Qué le ofrece no solo a los funcionarios públicos, no solamente a los militares en activo, a la ciudadanía? ¿Cuáles son esas carreras que tiene el Instituto? Entre paréntesis, es la única universidad que depende directamente de la presidencia de la República. Me conozco bastante bien el Instituto. En efecto, es así, Bernardo. Yo soy designado como presidente de la República después de que se me solicitó mi hoja de vida. Seguramente la intención fue participar en un concurso y con méritos y posición. Y en los mismos momentos en que el presidente de la República designaba como la prioridad, la primera prioridad de su despacho, la seguridad ciudadana. Y en efecto, el momento que yo asumo esta responsabilidad, se dice que la responsabilidad de la seguridad no es una responsabilidad de la presidencia en el público, específicamente, no es una responsabilidad de Fuerzas Armadas o la Policía Nacional que en nombre del Estado mantienen el monopolio de la fuerza, sino que es una responsabilidad de todas las funciones del Estado. Y el Instituto de Artes Estudios Nacionales, al ser considerado la Universidad de Pósforo del Estado, pues tiene también que contribuir con este esquema de seguridad y para la seguridad ciudadana. En efecto, entonces asumí esa responsabilidad, dándole prioridad a la seguridad, que este momento es, por primera ocasión, la primera preocupación de los ecuatorianos, ¿verdad? Antes era la falta de trabajo, antes era la falta de empleo, antes era la corrupción. No, hoy una de las preocupaciones, o la primera preocupación de los ecuatorianos, es precisamente la inseguridad. Y en eso estamos trabajando. ¿Cómo estamos trabajando? Pues a través de la capacitación a funcionarios públicos y a personal que desea hacerlo de diferentes ámbitos y diferentes empresas e instituciones, a través de doce maestrías que estamos ofreciendo en nuestras seis escuelas. Esas maestrías están, tienen una duración de un año. La pandemia nos puso un canal de comunicación entre el profesor y el alumno, ese canal de comunicación entre el emisor y el receptor, a través de la virtualidad. Y la virtualidad llegó para quedarse. El Instituto de Altos Estudios Nacionales ha desarrollado una extraordinaria plataforma virtual. Y los cursos y las maestrías se dictan virtualmente, con horarios muy flexibles, pero especialmente horarios que puedan atender la disponibilidad de tiempo de nuestros estudiantes. Es decir, viernes por la tarde y sábados por la mañana se dictan los cursos de las diferentes maestrías por las que pueden estudiar. La virtualidad es de primera. Tenemos realmente un gran sistema, una plataforma muy actualizada y estamos creando un campo virtual. Es decir, estamos conscientes que la virtualidad llegó para quedarse. No es que la virtualidad va a estar permanente mientras dure la pandemia. Y como usted nos decía, se espera que en los próximos días que esta pandemia empiece a disminuir. Pero no, la pandemia no va a ser un óbice para que su presencia elimine la virtualidad. Por lo tanto, las maestrías del Instituto de Altos Estudios Nacionales se mantendrán de la forma virtual o se mantendrán en forma híbrida de tal manera porque la presencia y el contacto del profesor estudiante es muy, muy importante. Entonces, primero, quiero decir que las maestrías al momento y las que se están ofertando a partir que empezarán en el mes de mayo serán virtuales en su totalidad. Doctor Patricio Aro, ¿cuáles son esas escuelas? Recuérdenos, esas escuelas que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales y las maestrías que se están ofertando desde mayo. Desde mayo y un año. Y entre paréntesis, si no estoy mal, incluso estas son gratuitas o tienen un costo muy reducido porque es la institución superior, la universidad del Estado para formar funcionarios mejores, militares mejores y ciudadanos mejores desde cualquier entidad privada. Pero creo que es incluso hasta gratuitas las maestrías, ¿no? No, no llegan a ser gratuitas, ¿verdad? Porque tenemos que erogar un costo y debemos recuperar ese costo. Sin embargo, las escuelas, me preguntaba, ¿cuáles son? Tenemos una escuela de relaciones internacionales. Esta escuela de relaciones internacionales ofrece al momento dos maestrías. Relaciones internacionales con mención en política exterior y con otra maestría de relaciones internacionales con mención en cooperación internacional. Dos elementos muy importantes. Tenemos la escuela de seguridad y defensa que ofrece y se pone a consideración en estos momentos de tragedia que no es una oportunidad para decir que estamos a las órdenes, pero hay una maestría que empieza y es la prevención y gestión de riesgos. Entonces, todos los funcionarios que están vinculados con la prevención y gestión de riesgos en cualquier institución, en cualquier organización público-privada, deberían o tienen hoy la oportunidad de optar por esta maestría con títulos de cuarto nivel que ofrece el IAE. Existe, eso está en la escuela de seguridad y defensa. Existe la escuela de economía que también ofrece varias maestrías, especialmente en economía popular y solidaria. está la escuela de gobierno y administración pública que es una escuela que ofrece realmente maestrías interesantes como, por ejemplo, el manejo de los recursos frente a las normas de la Contraloría General del Estado. Es decir, un funcionario que va a administrar recursos es capacitado en esta maestría para manejar esos recursos de acuerdo a las normas establecidas y no tengan inconvenientes con los mecanismos de control del Estado para poder administrar adecuadamente estos recursos. Tenemos la Escuela de Justicia y Derechos. Esto ofrece maestrías en notarías, en temas notariales, especialmente como son el modelamiento también de las actividades notariales y de registros de la propiedad. Existe la Escuela de Prospectiva que es un momento interesante de una escuela nueva pero proyecta extraordinariamente la definición de escenarios al futuro. Hoy mismo la Escuela de Prospectiva y como todas las escuelas de la universidad atiende los requerimientos del Estado para proyectar prospectivamente el futuro de las mismas. La planificación de estas instituciones con la colaboración de la Escuela de Prospectiva del Instituto de Actos Estudios Nacionales está trabajando ya en planes a 30 y 40 años. Y también está colaborando el Instituto de Actos Estudios Nacionales con los temas de seguridad a través de la Escuela de Seguridad y Defensa que ya mencioné, especialmente en temas de uso progresivo de la fuerza que se está tratando en la Asamblea Nacional. Es decir, los estudios, las investigaciones que realiza el Instituto está al servicio del Estado, al servicio de la ciudadanía y al servicio de los ecuatorios. Vaya, qué interesante. Realmente estos temas, en el tema de economía, en el tema de recursos públicos, en el tema de seguridad y defensa, en el tema de gestión de riesgos y claro, temas diferentes porque la mayor parte de instituciones educativas superiores no tienen estas maestrías o no tienen estos temas. El hecho de que el Instituto de Actos Estudios Nacionales lo tenga, da pues un plus. En mayo entonces, ¿desde cuándo pueden darse las matrículas y a la propaganda completa? En algunos casos no es que es un tema publicitario, no mucho menos. Es un tema de motivar y de informar a los ecuatorianos. Eso es importantísimo. ¿Desde cuándo se pueden ya hacer los documentos para ingresar a estas maestras? Tenemos el registro de las inscripciones que deben realizarse hasta mediados del mes de febrero. Debían haber terminado el 31 de este mes, pero se prolongó 15 días con la finalidad de dar la oportunidad a quienes no tuvieron esa capacidad de hacerlo. Deben inscribirse para cualquiera de las maestrías que puedan votar a ellos o que les van a votar con un costo de 30 dólares. Como les decía, la maestría no es gratis, no es gestionada ni auspiciada por el Estado. Cada estudiante tiene que votar por esa posibilidad de cubrir los costos de inscripción, de matrícula, que son de 400 dólares. El costo de la colegiatura es de 4.900 dólares. Pero hoy, por las circunstancias que viven, estamos dando hasta el 20% de descuento. Es decir, una rebaja casi de 1.000 dólares en cada una de las maestrías y esos costos son absolutamente competitivos. Nosotros debemos recordar que estas maestrías son en ciencias del Estado porque solamente el Estado es el que puede capacitar en estas áreas. Y así entonces, en estas ciencias del Estado, a las que especialmente les llamaremos próximamente, estén conviertas a través de financiamiento dado por entidades de crédito. Las cooperativas estarán financiando y entregando los créditos a los estudiantes que así les llegan a hacerlo por los costos y en el plazo que se llegue a acuerdo con estas instituciones financieras. Es decir, esos 4.000 dólares que cuesta aproximadamente una maestría van a ser cubiertos por un crédito que ofrecen entidades de crédito como son las cooperativas. No voy a decir los nombres porque ya eso saldría del espacio publicitario que nos ofrece. Encantada la vida. Un gusto en vez de los tiempos, coronel doctor Patricio Aro, felicitaciones y éxitos sobre todo. Éxitos porque el IAEN tiene que ser esa verdadera institución de preparación de los funcionarios públicos, de los militares, de todos aquellos que quieren hacer el bien al país. Así que tomó ese rumbo, obviamente con el que el general Guillermo Rodríguez Dara creó al IAEN. Gracias, coronel Aro. Que guste, Amelia, además.